Abra la puerta señora Sírvame un canelacito Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar chumahito Abra la puerta señora Sírvame un canelacito Deme un hito, deme otro hito Hasta quedar chumahito Abra la puerta por favor Quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado, que caray Ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré Junto a mi longa y con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Que estoy chumado, que caray Ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré Junto a mi longa y con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Que estoy chumado, que caray Ya voy entrando en humor Ya voy entrando en humor Mi soledad y mi amargo Abra la puerta señora, sírvame un canelasito, deme un hito, deme otro hito, hasta quedar chumahito. Abra la puerta señora, sírvame un canelasito, deme un hito, deme otro hito, hasta quedar chumahito. Abra la puerta por favor, no quiero olvidar lo que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando el humor. Toda la noche pasaré, junto a mi longa y con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor. Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando el humor. Toda la noche pasaré, junto a mi longa y con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor. Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando el humor. Si, 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 si. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!